Bueno, seguimos con los perritos y tengo a Fluffly. ¿Tú eres Wilberto de qué pueblo? De Río Grande. ¿Cuántos añitos tiene Fluffly? Dos añitos tiene. ¿Te quiere ganar 500 pesos? Vamos allá. Vamos a llevar el perrito, Natalia, vamos a llevarlo. Entonces, Wilberto, tú de acá lo llamas, ¿está bien? Vamos a ver. Ahí ve a Natalia. Wilberto, tú lo llamas para acá. Yo creo que es más fácil si lo vienes de acá. Él corre para donde te está bien. Ok, cuando quiera, ¿estamos listos? Por ahí viene Fluffly. Gracias, Fluffly. Gracias, Wilberto. Próximo participante lo es Piculín. Ahí viene Piculín. Piculín, ven para acá. Piculín, ¿cuánto tiempo tiene Piculín? Ocho años. Ocho años. Así que vamos a ver si te lleva los 500 pesos. Dale por allá, dale por allá, dale por allá. Ok, vamos a poner esto por aquí bien chévere. Aquí está. Vamos a poner los ready. Aquí. Tú le dices con la llave, vámonos. Ok. Ok. Preparado. Piculín, ¿está listo? Vámonos, Piculín. Piculín, no pudo ser. Gracias, mi amigo. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Puede ser. Puerto Rico ganas. Gana, 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 gana.